Hay gente que, claro, tiene que irse ahora para trabajar, para tratar de decir que seamos, seamos, no sé. Algo puede tener una frase para que, más cada por los compañeros y las compañeras que están aquí trabajando. No, yo simplemente, cuando he comentado las preguntas, he comentado y he dicho esto, la idea de que, con el tema de la creatividad, etc., yo creo que el tema de la QTS, yo creo que el tema de la creatividad es cierto que es un tema, que no es que haya incuestionado, hay incuestionado y tratar de buscar su carácter transformador, es decir, tratar de recolonizar ese espacio que ha sido eliminado. No creo que los martes a las 5, los delibes 35, se digan, vamos a ver qué parada cogemos. Creo que es mucho más complejo y mucho más sutil, tiene que ver con otros elementos, mucho más grueso. Yo quería, lo habéis comentado y le hago a ver lo de nuestra perspectiva, que una de las cosas más suficientes que hago es decir, que escucha cosas diferentes. Y este verano, cuando empezamos a decir, el libro punto es, estuve durante una semana, tenido con coleccionistas y economistas del arte, durante una semana. Y alucinan, alucinan, porque el libro punto es que estamos en el tránsito, ¿no? Porque una cosa es que entiende este activismo conservador, aunque si no lo hicimos, es el activismo conservador, y lo más alucinante es que, y lo que dicen todos los coleccionistas, es que lo que debían comprar es arte social y político. Es lo que había que hacer. Y los compraban todos por uno, porque es lo que se llevaba. Y dos, porque era la manera creativa que tenían de acceder a los problemas sociales. Y es decir, hostia, no, 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 no. Hay que comprar una obra, claro, y tanto, para hacer de modo creativo a los problemas de deportes, y ahí es muy curioso, porque ya lo he dicho, está acabado, porque hay un poco de ese activismo. Por ejemplo, ahora, en el Museo Patreo de Gallo Verín, hace un tiempo que hubo un lugar y un ayuntamiento en el que va a expresarse con alguna persona fue despedida por participar en el 15M. Ahora están multiplicando en meses redondas y tasks ableal que en el 15M. Y en Santander, por ejemplo, en un ambiente ultraconservador, tienes una sala en la que iba a haber hecho horas por el 15. Es decir, esos juegos de jurísticamente jugar con espacios es muy curioso, ¿no? Y lo más curioso es la creatividad, botín, botín, botín. Camila Botín está montando un centro de la creatividad, joder, el llamado Centro Botín. Un poco más de creatividad. La creatividad es un centro de botín. Muy rápidamente, yo simplemente me gustaría recoger algunas de las que se han usado aquí. Con relación a la pregunta más abstracta que ha surgido y del alcance teórico quizá más hondo, sería si estamos manejando aquí significantes vacíos a lo largo de cultura o significantes botantes de la tecnología de la cloud. Bueno, yo diría que, por ejemplo, creatividad es suficiencia en un significante vacío. Es decir, creatividad es un, digamos, no, 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 no. Se han inventado en determinados contextos el uso, muy recientemente, pero realmente el problema viene desde las políticas de la Edad Media en torno al creacionismo, ¿no, no, 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 al dios creador? Es decir, el universo procede de una voluntad de creador e inteligente o no. Es decir, y el problema sigue siendo el mismo, de los contextos más afectivos, cercanos o subjetivos que lo planteamos. Es decir, es un significante vacío que permite recibir un potencial de afectos indeterminados. Cultura podría ser un significante flotante en la medida en que se puede acabar siendo un significante vacío o puede llenarse de contenidos aleatoriamente dependiendo de los ritmos y de los espacios que se otorga la cultura, dependiendo de los espacios mediáticos que dispongan. Y yo diría que sintomáticamente la música, las prácticas musicales caen por debajo del umbral de lo significante. Y es muy importante esto porque pertenece al ámbito del sonido igual que el lenguaje. Es decir, el ámbito cultural se divide en dos subconjuntos, que son sonido verbal y sonido musical. Es decir, esa cooperación fronteriza debe ser investigada más a fondo de lo que es la filosofía hasta hoy. Justamente para quizá ir un poco más allá de los límites del significante lacaniano. Es decir, no todo es discursivo ni todo es lógico en el proceder humano, pero eso no quiere decir que todo deba ser irracional o emocional o espontaneísta. No. El problema es que hay probablemente diversos estratos o niveles de pensamiento que cooperan desde el estrato lógico, determinable, cuantificable y calculable y que operan por significantes vacíos. Es decir, un significante vacío es como los números del Edequín, una marca, un corte en un cultivo. Y ya está. Y ese significante vacío por excedencias, decía Lacan, en nombre del Padre o en nombre de Dios, que es lo mismo, ¿no? Entonces, es decir, lo interesante no es tanto el cerebro adorando como principio de razón suficiente las marcas inamovibles del significante vacío, sino el ver cómo se establece la movilidad de los significantes vacíos, los significantes flotantes y los estratos no significantes. Y en ese sentido, creo que podría servir de resumen a todo lo que hemos hablado aquí, recordar al joven Nietzsche, otro también reclamado por el nazismo, recordar al joven Nietzsche cuando, en la misma época que recibió el nacimiento de la tragedia, estaba haciendo unos apuntes que no llegaron a coger el libro, en los cuales decía que el lenguaje es todo metáforo, en lo que no es que las lenguajes metáforas sean ornamento literario o artístico del lenguaje común, sino que el lenguaje común procede por metáforas, desde el origen, solo que determinadas metáforas, por el tiempo, se esclerotizan en forma de, se lexicalizan, se esclerotizan en forma de conceptos. En ese sentido, yo creo que lo que la izquierda cultural hace es producir conceptos inquietantes, no siempre definidos. Es una de las razones por las cuales la escisión y el sectarismo incluso, es uno de los males tradicionales de la izquierda, porque estamos en un medio criminal, productivo, inquietante, no definido. Pero la derecha lo que hace es recoger, reciclar los conceptos que anteriormente, como el de creación, han estado, han ido de boca en boca, han sido debatidos, han sido estudiados en las cátedras y se han convertido en conceptos, o en léxico esclerotizan. Es decir, creo que eso es decir, cuando la derecha utiliza argumentos hippies, o yuppies, en un sistema degradado de liberalismo, es decir, lo que hace es encontrar una manera para rentabilizar, es porque ha encontrado una manera para rentabilizarlos. Esto es lo que significan los conceptos de la creatividad en el lenguaje del marketing, en el mundo del marketing de la empresa. Es decir, encontrar una manera de rentabilizar lo que los pobres no han sabido rentabilizar. No han sabido o no han querido, porque volviendo al principio de la intervención de nuestro amigo Alberto, el que los pobres españoles se contentan con la pobreza es una frase muy tremendista, muy española en ese sentido, muy torera también, es una frase muy tremenda, en el sentido de que establece cierto margen de complicidad profunda, inconsciente, casi secreta, entre las izquierdas y las derechas, porque en el fondo todos vamos a acabar en el mismo destino mortal. Y ahí hay un secreto del catolicismo español, que sabe que, bueno, los delirios del rico son perdonables si pasan por el confesionario, en tanto que la humildad del pobre es fuente de salvación. No está tan lejos esto de una mentalidad zen o taoísta. Es decir, en el fondo, en el fondo, la riqueza de los pobres es saber que pueden si podemos y incluso si no podemos. Gracias. 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 Gracias.